Mi nombre es Janet Quispe Álvarez, directora del Centro Win-A-Light Tacma. En esta oportunidad les voy a hacer la presentación de la toalla sanitaria Anión Mejorado Win-Ion. Ustedes pueden ver un empaque de aluminio que se abre y cierra para proteger de los hongos, del polvo, de la humedad. Una toalla totalmente automatizada, sellada, que en estos momentos yo lo voy a abrir. A ver, aquí, ustedes pueden ver, mi toalla sanitaria Win-Ion y en mi toalla convencional, ustedes ya saben, miren, un empaque que una vez que se abre no se puede cerrar. Voy a extraer una unidad. Al estar así abierta, corre el riesgo de que ingrese polvo, bacterias, humedad, ingrese muchas cosas, porque muchas veces las mujeres llevamos este producto en la cartera y tiende a contaminarse. Las dos toallas son toallas de día. Vamos, según los ginecólogos, 50 mililitros es la cantidad de flujo menstrual que puede eliminar una mujer. Estamos echando a la toalla sanitaria Win-Ion 50 mililitros. Ustedes pueden ver cómo se absorbe rápidamente. Bien, ahora vamos a hacer la misma 50 con la toalla convencional, la toalla higiénica en este caso. La toalla sanitaria Win-Ion 50 mililitros se caracteriza por mantener a la mujer, seca, seca, pero ustedes pueden ver la toalla convencional. Lastimosamente nos mantiene húmeda y eso hace que las bacterias se proliferen. Mojada. ¿Por qué tener una toalla sanitaria? La toalla sanitaria te va a dar protección, te va a mantener segura, seca, como ustedes pueden ver aquí. En cambio, ustedes han visto de la toalla convencional, ¿no? Vamos a desglosar primero esa toalla convencional. Ustedes pueden ver. Bien, ahí los muestro. La primera capa sintética, que eso nos irrita en la parte íntima. La segunda capa, la segunda capa, en la toalla higiénica. La tercera capa que... La ponemos aquí. Y aquí vemos el terminal de la toalla, que es plástico. Y si la mujer... ¿Por qué a veces se genera el mal olor? Por el plástico. No hay circulación de aire. Y la mujer puede generar en tres horas 103 bacterias. Lo voy a secar, porque me mojé con la toalla de mis manos secas. Vamos a desglosar nuestra toalla sanitaria. ¡Wiii-oh! Esta primera capa... Ustedes pueden ver... La toalla sanitaria Unidón tiene siete capas de protección. La primera capa... Una... Tela de algodón. Parece seda, suave, seca. La mujer quiere estar seca, cómoda, segura. Una gasa estéril. La segunda capa... Y la más importante... La cinta... Iónica. La cinta anión de nuestras toallas sanitarias Winion puede emitir más de 5.800 iones por centímetro cuadrado. Para inhibir con eficacia la supervivencia y proliferación de bacterias y virus. Que son las principales causas de los problemas femeninos. Promoviendo aún la transformación biológica de enzimas y equilibrando el pH de la vagina. Además, bajo temperatura normal, la cinta aniónica puede emitir ondas magnéticas que oscilan de 4 a 14 microns. Más del 90 por ciento de la tasa de emisión eficiente para el cuerpo humano. ¿Por qué activa las moléculas de agua en las células? Llevándolas a un alto nivel de energía. Este es un proceso puramente físico que alcanza funciones antiinflamatorias, antibacterianas y dioresantes. Mejorando la calidad de la mujer y cuidando la salud a través de la tecnología. Esta es la importancia que tiene nuestra cinta de anión. Antibacteriana, antiinflamatoria. Nuestra segunda capa. Primera capa. Nuestra capa. Está seca del godón. Nuestra segunda capa. Nuestra cinta de aniónica patentada. Nuestra tercera capa. También del godón envolvente. Ustedes pueden ver. Esta viene a ser nuestra tercera capa. Esta que está envuelta. Sí. Esta cuarta. Un papel libre de polvo. Miren el gel. Que es eficaz. Antiderrames, antigoteos. Y la mujer se siente segura, cómoda, seca. Y aquí vamos acompañada de nuestra cuarta capa. Aquí. Nuestra capa envolvente de algodón. Primera capa. Segunda capa. Tercera capa. Cuarta capa. Que viene a ser el gel. Y nuestra quinta capa. Que va acompañada con papel libre de polvo. Vamos. ¿Les parece? 50 más. A ver. Otra vez. 50. A la toalla sanitaria. Unión. Y 50 más. A la toalla. Higiénica. Convencional. La toalla sanitaria. Unión. Es biodegradable. Y nuestra séptima capa. Viene a ser. El adhesivo. Que es similar a la goma de máscara. Y aquí podrán observar ustedes que la toalla anión absorbió. ¿Ustedes pueden ver? Absorbió. No moja. Se quedó congelado. Pero sin embargo. La convencional. Bien. Con esta demostración. Mujer. Está en tus manos. La toalla sanitaria. Winn. 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 Te va a prevenir de muchas enfermedades ginecológicas. Te va a evitar. Va a poder eliminar. Y muchas de ellas va a poder controlar. Si te gustó esta presentación y demostración. Compártela. Todo está en tus manos. Mujer. Libre. Fresca. Cómoda. Y segura. Winn. 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 Gracias.